Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que Youtube te avise cada vez que monte un nuevo video Y tu que dices Cristiano, que se suscriban si o no Siiii Bueno amigos parceritos, como están mis crack, espero que bien, bastante bien Bueno, hoy nos encontramos en un video que a mi me gustó grabarlo, vale Bueno, como ya pudieron ver el titulo, Colombia vs Harajet Argentina en Dren Soccer 2022 No voy a jugar contra la IA, voy a jugar contra un parcero que tiene la selección argentina, así como yo tengo la selección Colombia casi armada Todavía me faltan ciertos jugadores por cierto, pero vamos a jugar con este crack a ver como nos va Así que nada mis crack, vamos con el video Verdad, yo porque manoteo tanto parce, no se Vamos a dejar de manotear, bueno vamos con el, deja de manotear Chao Bienvenidos al partido que han estado esperando Palacios Eh, la pelota para quien, para Juan Guillermo Guillermo, cuadrado que la cambia inmediatamente Palota para Mujica Yohan, Yohan, Yohan Yohan con el centro La pelota para Lucho, el centro Pega el palo Robben se acaba de salvar el Dibu Martínez Se acaba de salvar al seleccionado argentino Se viene cuadrado con el tiro esquina Y va cuadrado, le pega cuadrado, le pegó cuadrado Palacios, remota un hombre Persigue Díaz la pelota Corta Díaz, muy bien la pelota para quien, para Jair Mujica Lucho de nuevo, Lucho con el centro La pelota para el Tigre Abrazo Gol de Colombia Robben Robben Falcao García Goleador de raza Berraco Hay un Tigre suelto en Buenos Aires Hay un Tigre suelto Ahí está el saque La mitad del campo La pelota para quien, balón Ahí está la pelota para Mendy Buscando de nuevo a su central Pablo Dival a la joya Angelito el fideo Sergio el Kun El Kun abriendo para quien Para quien, de nuevo para el fideo Creo, si no estoy malo Ahí está la pelota para quien Buscando por la banda para Tania Fico Corta muy bien Palacios Saliendo con Lerma Jefferson que la saca para Juan Guillermo Se va cuadrado Prende la moto cuadrado Intenta cambiar de frente para Lucho Díaz No logra conectar Ese Leo Andrés Messi Siete veces ganador Balón del Balón de Oro Ahí está Paulito Divala Nuevo para la pelota ¿Con quién? Ese balón para Messi Messi, Messi En cara a Messi Le pega a Messi No, sale Jugando la pelota Lucho Díaz Guajiro Pierde la pelota Lucho La pelota para quien Ese paredes Messi, Messi, Messi Sigue con el centro El área Le va a pegar Muy bien Muy bien Davison Metiendo Berraquera Y de Alison Becker Quedándose con esa pelota Va a sacar a Luzón La pelota para quien Para Borja Borja buscando a Mujica Mujica por la banda Intentando salir Ahí está Lucho Que pierde el balón Saque banda Saque lateral Al favor del conjunto Cafetero Ese es Borja De nuevo La pelota para quien Para Cardona Ese es Borja La pelota para quien Para Lucho Lucho La bicicleta Lucho Prende la moto Lucho Chao papá Se fue Lucho Y el guajiro Papá Se viene para el centro Para quien La pelota para quien Para Cuadrado Loto 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 Juan Guillermo Lo tenías ahí Solo era empujarlo Para que te traje Papá Para que te traje Sale jugando El conjunto argentino El conjunto Albi Celeste Ahí está Jefferson Que corta Ese es el fideo Tocando para quien Para también Tania Fico Buscando por el medio Pero no lo encontró Ahí está muy bien La pelota para Díaz Lucho La pelota para Tigre No pierde de nuevo Sale jugando muy bien Montiel La pelota para Paredes Paredes que pierde El balón Final del primer tiempo Colombia 1 Argentina No tiene nada Colombia tiene 1 Argentina No tiene nada Así está El Chani Tania Fico Ese Lautaro Lautaro El hombre El Inter De Milán Pierde la pelota Muy bien con Davison Davison se quedó parado La 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 Muy mal El Inter Leo Messi 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 Viene el Ángel Di María Di María No Cambiaron Ahora sí Centro al área Borja Que corta muy bien La pelota para quien para Lucho Lucho abriendo la puerta La pelota para Juan Guillermo Pero está larga Prenda la moto Juan Guillermo Chao papá Chao papá Si viene el de Colombia Juan Guillermo Cuadrado Se vuelve un táctico La pelota para el Tigre Gol Golazo Rámez Gol del Tigre Gol del Tigre El segundo En su cuenta Gol Gol Colombia Tiene dos Argentina No tiene nada Gol a cero Gol a cero Radamel Falcao García Ahí vemos la pelota para quien Tocando Saliendo Talia Fico Se vuelve un táctico Con su defensa Viene jugando La argentina Pierde con la selección Sale muy bien Mujica Mujica para quien para el Tigre Radamel Lucho Díaz Con la pelota Lucho que se fue Se escapa Lucho Se escapó Lucho Se puede mirar el centro La área Sí señor Se vuelve un táctico Otra vez Lucho Díaz con el centro No logro conectar Muy bien Se viene No Sale jugando muy bien La argentina Ese es Leo Messi El argentino La pelota para quien Es Lautaro Lautaro para el Sergio El Kun El Kunín El Kunín Talia Fico Pierde con James Rodríguez No sale jugando muy bien Sale jugando muy bien La albiceleste Hijo que se puede venir El primero de la Argentina El primero de la Argentina Está ahí Cántelo papá Centro área Atajadón 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 Ojo con esto Se viene Corta Muy bien Mujica papá La pelota para Lucho Díaz Lucho que ve Correa cuadrado Prende la moto Juan Guillermo Chao papá Vamos mi negro Prende la moto Juan Guillermo Chao papá El cuadrado para Lucho Díaz Lucho 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 que le puede pegar Lucho se escapó Nos sorprendió a todos De ese remate De media distancia El Juan Jiro Díaz Se escapó Se le escapó Y pega en el palo Se acaba de salvar A la Argentina El tercero Minuto 82 Y yo que te digo Que el tercero Colón ya está calientico Sale jugando muy bien La pelota para Lucho Díaz Lucho Díaz Para Rámel Rámel Seleccionado colombiano Dos por cero Y ojalá el partido De hoy en la tarde Sea así ¿Vale? Termina así Termina así Con un doblete Del Rámel Con un doblete Del Tigre Y una asistencia De Lucho Díaz Y una más De Juan Guillermo Cuadrado Dios quiera Dios quiera Y nos ampare En este partido Padre Chao 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 La 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 Star Gracias por ver el video.